Cuando apaguen la luz Y escuches voces del sur Quédate quieto, no llores, no jimas Se pueden devorar en la noche Sintiendo tu pudor Estarán cerca de ti Para cuidarte, limpiarte y pararte Y alimentarse de tu deliciosa piel Ellos no dudarán No podrás nunca aplacar El apetito voraz y asesino De los malditos hijos de la noche Pero te salvarás Si tus ojos reflejan fe Alza tus brazos y cierra las manos Reza al cielo con mucha devoción En el nombre del Señor Que los ángeles cubran el amanecer Que la Virgen quiebre mi temor Que no haya muerte ¡Gracias! 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 Cuando apaguen la luz Y escuches voces del sur Quédate quieto No llores, no jimas Se pueden devorar En la noche En el nombre del Señor Que los ángeles cubres que los ángeles cubran el amanecer Que los ángeles cubran el amanecer Que la Virgen quiebre mi temor Que la Virgen quiebre mi temor Que no haya muerte En el nombre del Señor Que los ángeles cubran el amanecer Que la Virgen quiebre mi temor Que no haya muerte